El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. En Malasia, otro accidente aéreo, otra vez. Nuevamente, Malasia sucumbe al temor de un percance aéreo, esta vez protagonizado por un avión de la aerolínea Malindo Air, el cual sufrió un incendio en uno de sus motores en pleno vuelo. No obstante, se descartan víctimas. La aeronave sobrevolaba las ciudades de Subang y Kuala Terengganú a unos 2.133 metros de altitud, transportando miembros del equipo malayo de fútbol de esta localidad. Y bueno, pues el piloto se vio obligado a dar vuelta y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Abdul Aziz Shah de Subang, ahí en Kuala Lumpur. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con los aviones malayos? ¿No tienen mantenimiento acaso? Es lo que hoy se pregunta no solamente la comunidad de la aviación civil internacional, sino también la comunidad internacional en su conjunto. Déjame voy a esta Crimea, en donde Ucrania ya inicia la retirada de sus tropas. Ucrania comenzó hoy la retirada de sus tropas, emplazadas en Crimea después de que los soldados rusos cizaran su bandera en todas las unidades militares ucranianas de la península. Por el momento ya han sido evacuados los tripulantes del buque Kiroborogar y 47 infantes de marina de la base armada ucraniana del puerto de Feodosia. Esto es el detalle más emblemático en términos de símbolos y política de una anexión o de una conquista, como usted quiera verlo. Mientras tanto, en Roma piden al Papa ayuda para inmigrantes latinos. Jersey Vargas, una niña de 10 años, hija de inmigrantes mexicanos indocumentados, ha conmovido el día de hoy al Papa Francisco al pedirle que intervenga ante Barack Obama contra las deportaciones en los Estados Unidos. Representantes de la inmigración latinoamericana en Estados Unidos han entregado hoy al Papa Francisco una solicitud para que pida al presidente Obama, con el que se va a reunir mañana, que ponga fin a las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Durante el mandato de Obama, una cifra récord de 2 millones de inmigrantes sin papeles han sido deportados, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto allá en Roma. Y de Roma me voy hasta Colombia, ya que ahí capturan al zar de las drogas sintéticas. La policía colombiana capturó a Héctor Alonso Castro Franci, alias Héctor Largo, miembro de la banda criminal Los Urabeños, y considerado el zar de las drogas sintéticas en aquel país, según informó la institución. Castro perteneció a la banda criminal de Los Machos, liderada por Diego León Montoya, alias Don Diego, extraditado a Estados Unidos en 2008, de quien al parecer heredó el negocio de las drogas sintéticas. Se agregó la policía en un comunicado. A Castro también se le acusa de cometer múltiples homicidios. Una verdadera ficha, para que me entiendan. Me voy, hablando de Castro, hablando de Castro y de fichas, me voy hasta Cuba. Cuba, inversión extranjera a todos los sectores, menos a la educación y a la salud. Como la ve, Cuba autorizará la inversión extranjera en todos sus sectores, menos en los de educación, salud e instituciones armadas, y va a establecer exenciones tributarias para beneficiar a las empresas foranes, según detalles divulgados hoy del proyecto de ley que promueve el gobierno de Raúl Castro, el cual será aprobado por el Parlamento cubano el próximo sábado. La nueva ley de inversión extranjera modificará la vigente con el objetivo de adecuarse a las reformas económicas que impulsa el gobierno para actualizar su modelo socialista. ¿Cómo la ve? 50 años después, el libre mercado comienza a hacer su entrada a la isla. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx y amplía tu mundo. El Reborn, el mundo desde México.